Antinarcóticos sorprenden a vendedor de chinelas ofreciendo además marihuana a visitantes del mercado municipal de Masaya. Detalles en el siguiente bloque de noticias municipales. En el sector del mercado municipal de Masaya, la especialidad de droga capturó a un sujeto a nombre Jonathan José Sánchez de 32 años, no precisamente vendiendo alimentos, sino estupefaciente, la que al realizar la prueba de campo dio positivo a marihuana. A vendedor de chinelas, zapatos. ¿Y en este lugar? Sí, aquí. Según fuentes policiales, se están tratando de desarticular a los expendedores para tener una ciudad segura en estas fiestas patronales de San Jerónimo. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informo para Acción 10, Martín Orozco. Con 58 piras de crack fue capturado por agentes del distrito 8, enno Antonio Pérez Vázquez. La Policía Nacional tenía conocimiento de este sujeto que se estaba dedicando a la venta de estupefacientes psicotrópicos o sustancias controladas en la comarca Las Maderas, que por la misma razón realizaron su captura. Soy fontanero. ¿Y esa droga antes la encontraste? Ahí en la hacienda de Salomón. O sea, afuera, así en la carretera. ¿Vos fumas droga? Sí, pero marihuana. ¿Y esas piedras, qué ibas a hacer con esas 58 piedras de crack? Le iba a fumar, le iba a fumar. Pero según la policía dice que ya te han dado seguimiento, tienen rato de estarte buscando. No, nunca me han dicho nada. ¿Has estado preso? Sí, pero... ¿Por qué delitos? Por abuso deshonesto. El sujeto guardará prisión en las celdas preventivas de la estación policial de Tipitapa, hasta ser puesto a la orden del Ministerio Público por el delito de posesión de estupefacientes. Para Acción 10, Danilo Muñoz. En el kilómetro 49 de la carretera Mazatepe-San Marcos, ese bus del transporte privado de recorrido de personal, al querer aventajar una rasta, se precipitó a un arroyo presentando cuatro daños materiales. Según testigos, solo iban cuatro personas, las que resultaron ilesas y que abandonaron el área del accidente. Cuando oigo un ruido que viene acá al lado de Mazatepe, y de momento mire que es un bus, pero más detrás pasa un volquete, y supuestamente dice que él ventajó al volquete, y el volquete no le daba, o sea, lo sacó. Y él perdió entonces, le dio la vuelta y se metió ahí, en ese guindo, porque ese es un guindo ahí, que gracias a Jehová, ellos salen bien porque no hubo herido, y fue incluso hasta el chofer ahorita anda buscando cómo trabajar para sacar ese coso ahí. Venían cuatro, tres varones y una muchacha. Últimamente en Mazate se han dado muchos accidentes de tránsito, debido a la alta velocidad y a la ingesta del alcohol. El llamado a los conductores a que manejen con precaución. Recuerden que en casa alguien los espera. En la rotonda San Jerónimo de Mazate, auxilio judicial y la especialidad de inteligencia de esta ciudad, capturó a un sujeto originario de Managua, por hacerse pasar como funcionario de Unión Fernosa, y cobrar fuertes sumas de dinero, supuestamente para bajar el consumo de energía. Héctor Efraín Morales, de 27 años de edad, del barrio La Fuente. Edwin Pérez Muñoz, de 34 años, de Managua, del reparto CHIP. Estos pasarán a la orden del Ministerio Público por el delito de estafa. Con imágenes de Frey Dávila, desde Mazate, Informo para Acción 10, Martín Orozco. Una familia de la comunidad San José de San Rafael del Sur denuncia abuso policial durante un allanamiento a su vivienda, donde llegaron siguiendo la pieza de un supuesto robo. Erick Gurtado nos amplía. Alarme y repudio causó entre los pobladores de la comunidad San José, kilómetro 54 del municipio de San Rafael del Sur, el allanamiento violento que realizó la policía del Distrito 9 en una humilde vivienda y sin presentarles ninguna orden judicial. Según nos informaron, investigaban un robo y al parecer pretendían vincular y detener a Jairo Antonio Flores García, marido de Damaris Vega. Se me metieron y se me pasaron llevando junto con mi niña, casi me botan. Cuando yo le dije que porque era, hasta que él se metió adentro me dijo que tenía orden, pero no me la enseñó. Entonces comenzaron a hacermele todito a volantín allá a la casa, me le dieron volantín a todo. A él lo detuvieron en septiembre del año pasado. Él tuvo seis meses en el amodelo, pues, pero a él lo sacaron porque lo hallaron, no le hallaron nada, pues, lo sacaron libre, pues, no le hallaron nada de lo que lo acusaba. Vinieron como que yo era una delincuente, como si vendo droga. La gente va a pensar aquí, pues, en mi comunidad que tal vez vinieron porque yo vendo droga. Y mi compañero, pues, se gana la vida honradamente vendiendo leña. Demanda de las autoridades superiores de la policía investigar y tomar las medidas necesarias contra las actuaciones de agentes abusivos y que desprestigien a la institución policial. La Policía Nacional de San Rafael del Sur vino a llenarle la casa al muchacho, injustamente se le perdieron unos reales y solo porque yo llamé al cortado de Canal 10, ellos se fueron. Yo le hago un llamado a la señora, la comisionada, a Mirtha Gadanera, que ponga cartas en el asunto. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina.